Bueno, mientras ellos van a recoger su deliciosa Pepsi, ¿Qué les parece si usted y yo? Pues tratamos el tema de hoy, este tema que tiene mucho que ver con algunas incomodidades que sienten las personas, por otro lado, otras sienten satisfacción al hacer favores. Hoy vamos a hablar acerca de los favores, hasta donde nosotros estamos capacitados como para cumplir o ayudar a aquellas personas. Con gusto, yo creo que y muchas veces tiene más que ver con el tema de la cortesía, cuando decimos, mira, estoy a la orden para lo que querrás, ya sabes, cuando me digas, pues aquí estoy, solo pégame una llamadita y ahí vamos. Ante esto, hasta esta cortesía, no tenemos a veces la misma respuesta o el mismo comportamiento, porque muchas veces, y como decimos popularmente aquí en Honduras, hay quien le das la mano y te agarran el codo. Entonces, hasta donde usted está dispuesto a utilizar esa frase por cortesía o de verdad, porque sí quiere ayudar a las personas. En lo personal, yo siento que si en mis manos está, hacerle un favor a alguien que yo quiero muchísimo, pues adelante, ahí voy. Incluso a personas que tal vez tengo muchísimo tiempo de no ver, no hablar y que de repente aparecieron así como, ay, hola, pasaba a saludarte y de paso, fíjate que para preguntarte si me puedes ayudar con cierta cosa. Si está en mis manos, yo, pues con todo gusto, porque en mi casa me enseñaron que hoy por ti, mañana por mí, y así vamos, así vamos. Esta es una cadena. Para que usted sepa más acerca de ese tema de hoy, los favores, y haga un poquito de conciencia también hasta dónde está siendo buena persona o no. Vámonos directo con esto que viene a continuación. Yo lo haría por ti, hazme este favor. Este tipo de frases son muy comunes entre las personas que no dudan en pedirnos cosas de manera casi continuada. Son demandas en las que a menudo aparece el chantaje emocional. ¿Por qué lo hacen? Las personas que siempre piden favores nunca dejan de sorprendernos. Tienen mil recursos, cientos de excusas y un millón de halagos para lograr que excedamos, para conseguir aquello que desean de nosotros mismos. Si conoces o tienes muy cerca a alguien que actúa de este modo, te habrás preguntado muchas veces por qué son así. Nos lo preguntamos básicamente por dos razones. La primera es evidente, pedir un favor nunca es fácil, al menos para gran parte de las personas. Cuando lo hacemos es porque no tenemos más remedio y hemos llegado al límite. Por eso, nos descoloca ver cómo abundan los que no tienen apuro ninguno en hacer de la demanda directa o indirecta de su estilo de vida. Asimismo, hay otra cuestión. Este tipo de situaciones acaban poniéndonos en la cuerda floja. Esa donde tiemblan las relaciones y nos replanteamos si se estarán aprovechando de forma descarada de nuestro buen hacer. Es quedar suspendidos en un escenario en el que tarde o temprano tenemos que alzar límites, muros que no siempre son bienvenidos. Hay quienes piden favores porque lo necesitan y cuando lo hacen se les percibe en su expresión la necesidad y la vulnerabilidad e incluso la sombra de la timidez. Porque bien, las personas que siempre piden favores y que las tenemos cada dos o por tres meses encima, llegan con otro tipo de expresiones. Sus demandas se acompañan de tibias sonrisas como la de un niño de tres años que pide un juguete. A menudo los doctorados en el arte y el contrabando de los favores lo hacen poniéndonos prisa porque han pasado algo de última hora y necesitan eso de nosotros de manera inmediata. De ese modo, nos colocan entre la espada y la pared haciendo casi imposible que de nuestra boca salga un no. Hay personas con falta de empatía, de las que son capaces de captar que ese favor que nos piden no nos va bien cumplirlo. Son perfiles que solo miran por su propio bien, de los que solo buscan cubrir su necesidad inmediata, su capricho momentáneo. El egoísmo está presente en nuestra sociedad y puede estar muy cerca de nosotros, sobre todo en las personas que siempre piden favores. ¿Quién más y quién menos se ha visto en algún momento en esta situación? Podemos poner un ejemplo. Tener un compañero de trabajo que se ha habituado en exceso a pedirnos este y el otro, a dar por sentado, incluso que no nos cuesta nada cubrirle las espaldas, hacer lo que nos piden y salvarlo en sus necesidades de última hora. La primera recomendación que le podemos dar en este tema es que hagamos siempre lo que nos dicte nuestro corazón. Hay que llevar a cabo lo que nos haga sentir bien, lo que nos complazca y lo que sentimos. Si llega un momento en el que empezamos a sentir el pinchazo de la inquietud del se están aprovechando de mí o eso que me piden que no va muy bien, hay que decirlo y hay que pensarlo y actuarlo. ¿Y tú en casa eres bondadoso con los favores? Escríbenos a nuestras redes sociales.